Gracias Dios por permitirnos nuevamente, Padre, alabar tu nombre Alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya Alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya A ti sea la honra a Dios, a ti sea la alabanza maestro Alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya Amén, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alábala a mi hermano, alábala a mi hermana, aleluya. Amén, y la verdad de Jehová es para siempre.